Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, estamos dentro de las instalaciones de la Liga Vallecaucana de Ajedrez y nos hemos topado con el campeón nacional Sub-10, que ha tenido su participación también en Estados Unidos, Nicolás David, nos alegra saludarlo Nico, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta gran oportunidad de estar con ustedes. Bueno, campeón nacional, ¿no? Sub-10. Sí. ¿Y cómo ha sido toda esa experiencia como campeón? La disfruto mucho y siempre representando al Valle del Cauca. Bueno, contemos un poco tu historia, porque naciste en Estados Unidos, viviste desde luego allá, te viniste muy pequeño. ¿Cómo fue lo de Estados Unidos? ¿Te gustó? ¿Chévere? Bueno, yo nací allá en Estados Unidos, pero yo me vine de bebé recién nacido, o sea, no tenía un mes, entonces ya me vine aquí y siempre he vivido aquí. Ah, qué bueno. ¿Me dices que desde los cuatro años practicas el ajedrez? A los cuatro años mi papá me enseñó y jugaba con él y después empecé a ir a la biblioteca departamental y ya uno de ellos que se llamaba Giovanni Londoño me dijo que viniera aquí a la liga y ahí ya empecé a entrenar ya disciplinadamente. ¿Y comenzaste a ganarle a todo el mundo en tu categoría? Sí. ¿A quiénes les has ganado? Bueno, le he ganado, he ganado, por ejemplo, bueno, he empatado a jugadores muy fuertes como uno que se llama Javier Torres, que fue excampeón de los Estados Unidos. Ah, qué bueno, hiciste tablas con él. Sí, y también con otro que es excampeón de Cuba, que se llama Arnaldo Ferragú. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y de los colombianos, de los colombianos así, como quién quisiera ser de estos muchachos que juegan bien ajedrez. Como Cardoso. Anda en México, Cardoso. José Gabriel. Ávila, ¿has conocido lo de Ávila o de Santiago? Sí, Ávila también. Sí. Qué bueno, porque Santiago comenzó así pequeñito como tú. Claro. Sí, para llegar a un buen nivel en ajedrez se necesita comenzar desde pequeño. Claro. ¿Y de estudio cómo estamos? De estudio, muy bien. ¿En qué colegio estás? ¿En qué año? En el liceo Los Cisnes, paso a quinto. ¿A quinto? ¿A quinto? ¿Pasaste nítido o te tocó reprobar a tu mamá? No. Bueno, Nico, ¿qué te dice tu mamá? Porque ella siempre te acompaña. Claro que sí, mis padres siempre están conmigo. Siempre. ¿Y en la casa cómo sos? ¿Disciplinadito o tenés el cuarto desordenado? ¿Cómo es la cosa? No. Yo siempre tengo, yo siempre sé bien dónde están mis carros, mis muñecos. Bien organizadito todo. ¿Y tenés más hermanos? No. Eres único. Ah, pero juegas con tu papá entonces cuando no estás en liga, cuando no estás en... No, yo juego es en línea. Ajá. O sea, te mantienes jugando bien. Sí. Ah, bueno, Nico. Pues, entregales un mensaje a los niños que vengan a jugar ajedrez, que es bueno. ¿Qué les quieres decir? Los invito a que jueguen el ajedrez, que es un deporte muy bueno y les da muchas cualidades como concentración, cálculo y los ayuda a tomar decisiones. Bueno, ahí está el mensaje de este campeón nacional sub-10, Nicolás David. Nos alegro saludarte, Nico, y que lleguen muchos más logros, que lleguen muchos más campeonatos. Muchas gracias. Gracias.